¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. La Presidencia de la República interpuso un recurso de reclamación después de que el ministro Javier Lainez le metiera freno de mano a los fideicomisos a 15 mil millones de pesos que dice la Corte no deben pasar a los damnificados de Acapulco porque según el criterio del ministro Lainez ese dinero se utiliza para la base trabajadora. Sin embargo, la Presidencia de la República ha aclarado que lo que ganan todos los trabajadores del Poder Judicial, incluso sus pensiones, están sustentadas en el presupuesto anual presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados, en este caso ya se aprobó el de 2024 entonces no tendría razón de ser que el ministro Javier Lainez esté poniendo este freno de mano Sin embargo, hay que destacar que hay inercias del viejo régimen, ministros y ministras que quieren seguir viviendo en el mundo de caramelo utilizan el dinero de los fideicomisos, le sacan los intereses y sí se utilizan para otros fines Entonces, bueno, hay que destacar que la Presidencia de la República sigue dando la batalla para que los recursos, de acuerdo a la propia palabra de la ministra de la Corte, Norma Piña vayan a los damnificados de Acapulco Lo que pasa es que Norma Piña en su momento dijo Sí, estoy de acuerdo en que sus recursos vayan para allá Sin embargo, pues al mismo tiempo hubo una batería de amparos para frenar esto y el propio ministro Lainez lo ha frenado Entonces uno dice, es el doble juego, es la doble moral pero hay que dar la batalla jurídica y sobre todo política y social Entonces uno dice, es el doble moral